Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Mr. Vista. Hoy tengo noticias sobre Afrayim Mertz. Primero canal de les agradeceria mucho que ustedes mis queridos seguidores no olviden suscribirse a mi canal y presionar el botón me gusta. También hacer un comentario me ayudaría a mejorar mi trabajo. Gracias a todos por su apoyo y disfruten este video. La actriz turca Afrezar Echol y el actor Mertra Zandemir han dado un paso significativo en su relación al casarse oficialmente. La pareja cuya historia de amor ha conquistado los corazones de sus fans salió de la oficina de registro de la mano marcando el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. El viaje de la pareja a la oficina de registro se mantuvo en secreto y los fanáticos y los medios fueron sorprendidos cuando aparecieron fotos de Afrayim Mertz saliendo del lugar con su alegría evidente en las sonriras que compartieron. La ceremonia intima se alejó de los eventos grandiosos que a menudo se asoció con las botas de celebridades enfatizando el compromiso de la pareja con una celebración más privada de su amor. Las redes sociales estallaron de emoción cuando los fanáticos compartieron las conmovedores imágenes de Afrezar Echol y Mertra Mazandemir felicitándolos por su nueva felicidad conyugal. La pareja, conocida por su crímica en pantalla y su romance en la vida real, ha sido una de las favoritas entre el público turco haciendo de su anuñón un movito de celebración entre los fanáticos. Muchas gracias por ver mi video hasta ahora. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video.